¿Vamos a tener otro 2 de octubre? El asesino de Tatelorco está sentado hoy en Los Pinos. Ya no estamos en el mismo lugar. Ya nos pasaron muchas cosas. Luis Echeverría nos la debe. Él ya se está preparando para renegociar los términos de esa nueva deuda. Ahorita se está juntando mucho malestar. Tenemos que generar las condiciones para que eso crezca. Y se vuelva realmente tóxico. Nadie ni su sucesor quiere estar cerca de Echeverría. Necesito de todo lo que tengo para arrancar esto de raíz. Fernando Barrientos y su Dirección Nacional de Seguridad son tan enemigos nuestros como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Si Echeverría pone de su títere a López Portillo, ni en lo que queda de este sexenio, ni en el que viene, vas a tener para dónde moverte. Tu lealtad está con la administración pasada o con esta. Vamos a esperar a que este país elija a su próximo presidente. Crisis en este país siempre habrá. Y presidentes mesiánicos también. La paz se mantiene si se respetan las reglas del pueblo. Yo creo que ya estamos listos para que haya una mujer en el gabinete. Voy a levantar un cañonazo de esos que nos cambian el futuro a todos. Y ya vamos a chingar, compañeros. No hay cosa de hacerlo bien. Bienvenido de vuelta, comandante. Ahora sí pareces un buen agente de mi compañía. Y Dios lo mande. ¡Suscríbete al canal!